¿Qué no te ha bendicho? ¿Qué no te ha bendado? Y si hay un capricho, ¿qué no te ha alisado? Quiero una respuesta y la quiero pronto Y me siento vida, has amado otro tonto Y que no, mi amor, y que no, por favor Y que al menos el primero soy yo El primer todo, de tu vida quiero ser El primer todo, de tu amor a tu mujer El primer todo, de tu vida será satisfacción De cualquier modo ya te di mi corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!